Un avance importante. El ministro de Desarrollo Humano y Bienestar Social, además del presidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, realizó una visita junto al equipo de la región Brunca con el fin de verificar en campo los avances en la construcción de la planta agroindustrial de maíz y frijol en el Águila de Pejiballe de Pérez Celedón. Se trata de una inversión de 241 millones de colones aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social, que se suma al aporte 90 millones de colones de la Asociación de Productores. Con este proyecto esperan agregar valor a sus productos, ya no solo vendiendo frijol y maíz en granos, sino harinas y otros derivados que permitirán aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. El giro de esos recursos se materializó el viernes 16 de julio de 2021 con la firma de un convenio de cooperación con la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe. Se trata de una estructura de 734 metros cuadrados y su equipamiento para el recibo, limpieza, almacenaje, secado, escogido y empaque de los cultivos de maíz y frijol. También incluye áreas de despacho de productos y oficinas administrativas. Esta infraestructura viene a solventar una necesidad de almacenaje de producto, el cual se incrementa un 50% en ambos cultivos, pasando de 6.000 quintales a 12.000 quintales, debido a un aumento de las personas integrantes de la asociación. El equipamiento especializado busca fortalecer la actividad económica y apoyar a los productores con alternativas de valor agregado de los productos que comercializan para gestionar un mejor precio de venta. La ejecución de este proyecto beneficiará a 200 familias productoras de las comunidades de San Vicente de Pilas, San Martín, Las Delicias, Guadalupe, Zapote, La Trinidad, Villahermosa, Cajón y El Águila de Pejibache.